Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. La palabra de Dios debe ir provocando en nosotros un cambio, una transformación. Nosotros tenemos la posibilidad de poder escuchar día tras día lo que Jesús nos manda a hacer en el Evangelio, y tenemos que revisarnos para ver qué tanto esa palabra de Dios ha influenciado en nosotros. La Biblia nos refiere que en los tiempos de Salomón, personas de todas partes del mundo se dirigían hacia él para escuchar sus palabras, porque era un hombre con una gran sabiduría. Y este gran rey, cuando Dios le permitió que pidiera lo que él quisiera, se limitó a pedirle sabiduría para guiar a su pueblo. Y es eso lo que nos falta a nosotros. Sabiduría para entender lo que el Señor nos dice a diario en su palabra, y que tanto nos cuesta a nosotros realizar. También vemos el ejemplo de los ninivitas, que se convirtieron con solamente escuchar a un enviado de Dios hablarles sobre la conversión. Podemos descubrir fácilmente que en la antigüedad eran muy pocos los profetas que tenían el privilegio de hablar de Dios, y las personas solían buscarlo para que él les comunicara lo que Dios quería de ellos. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar al mismo Jesús que nos habla cada día, y lo hace por diferentes medios, por las redes sociales, con audios y con textos, con personas que nos hablan de él y de su mensaje, y sin embargo, nos resistimos a convertirnos, nos resistimos a creer en él. Por eso, hoy es muy necesario que como Salomón, le pidamos a Dios que también nos llene de su sabiduría, para que podamos entender su palabra, para que podamos descubrirlo a él en medio de la vida cotidiana, y así poderlo conocer, amarlo y servirle. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.